Ayer se nos quedó, o se nos quedaron varias preguntas, se nos quedaron varias llamadas sin poderlas contestar por temas de tiempo, por eso le pedimos a la doctora Graciela Castillo, que es uróloga, que nos acompañara una vez más con su pancita y aquí está. Gracias. Gracias a usted, doctora. Muy bien, muy bien, a los televidentes. Oiga, usted muestra, antes de entrar en materia, usted muestra de que estar embarazada no es estar ni enferma ni fea. Para nada, para nada. Muchas gracias por lo de no estar fea, tratamos. Caramba. Y de verdad que el embarazo es una cosa que hay que vivirla y hay que disfrutarla. Así es, está en uno de los mejores momentos de su día, yo lo sé muy bien. Oiga, mi don, gracias por acompañarnos una vez más y ayer nos quedamos hablando de tantas cosas, de problemas en los riñones y de esas piedras que pueden ser operadas, que algunas personas las pueden expulsar por sí mismas. Exactamente. O sea, nos quedamos con muchas cosas en el tintero. ¿Por dónde empezamos hoy? Bueno, primero quiero hablar un poquito de la composición de las piedras porque hay diferentes tipos de piedras, hay diferentes tipos de piedras, hay diferentes tamaños de las piedras y por lo tanto hay diferentes métodos para tratar las litiasis en los riñones, que es como se conoce el término médico. Primero, pues existen piedras que pueden ser ocasionadas por la mayoría, por lo que nosotros comemos, los desechos metabólicos que son excretados por la orina o que el cuerpo los tiene que desechar por la orina y ellos se unen dentro de los riñones y van formando núcleos o piedritas que se acumulan unas con otras y van formando entonces las litiasis. Hay algunas litiasis que pueden ser causadas incluso por medicamentos, diferentes tipos de medicamentos y hay piedras en la mayoría de las veces que están compuestas de algunas sales parecidas a las que tenemos en los huesos que contienen calcio. El 85% de las piedras pueden contener calcio y se pueden ver en una radiografía simple. Muchas veces el paciente cuando llega piensa que solamente con una radiografía simple nosotros podemos ver la piedra. Efectivamente en el 85% eso puede ser viable, pero otras veces las piedras son compuestas por ejemplo de ácido úrico, de medicamentos o incluso las infecciones repetitivas pueden hacer que se acumulen sustancias en los riñones y vayan formando piedras. Y esas al no contener calcio pues no se ven en una radiografía, entonces hay que recurrir a una resonancia. Necesitamos por ejemplo un ultrasonido renal, es un método efectivo para identificar piedras, no es el mejor pero puede ayudarnos muchísimo, el mejor es una tomografía computarizada. En algunos centros, en la mayoría de los centros en el país no contamos con un tomógrafo, pero con un ultrasonido es suficiente para identificar la mayoría de las piedras. En los centros de salud existe. En los centros de salud, en los centros de salud, en las policlínicas, en las ULAPS, en las CAPS, generalmente hay ultrasonido. Entonces lo que le decimos a la población por ejemplo que si tienen alguna sintomatología, no todas las piedras dan dolor porque también pensamos que la única manera de identificar una piedra en los riñones es que el paciente tenga un cólico, que es lo que normalmente el paciente presenta, pero eso ya el cólico te hace ir al cuarto de origeniza porque tienes dolor. Pero muchas veces, como comentábamos ayer, el diagnóstico se hace por infecciones urinarias repetitivas, o sea el paciente acude con infección, con infección. Y es nuestro deber como médicos de atención primaria también solicitarle algunos otros estudios al paciente porque puede ser que el paciente tenga una piedra. Entonces si el paciente va repetitivamente al médico con infección urinaria, tenemos que hacer algunas evaluaciones extras, por ejemplo ultrasonidos en los riñones y muchas veces identificamos pacientes con piedra en los riñones que no tienen dolor todavía. ¿Y cómo se da cuenta usted como médico o qué métodos utilizan para determinar si ese paciente hay que operarlo para sacarle la piedra o lo pueden medicar para que le expulse por sí mismo? Que entiendo que es dolorosísimo. Dolorosísimo. Bueno, lo primero es hacer análisis generales del paciente, de orina, de sangre. En estos podemos tener alguna sospecha clínica y el cuadro que el paciente presente si tiene alguna piedrita, pero lo tenemos que identificar siempre con algún estudio de imagen como un ultrasonido. El ultrasonido solamente nos va a dar imagen del propio riñón, pero muchas veces las piedritas pueden estar ya en camino de ser expulsadas o ser orinadas, como hay mucha gente que orina piedras y esas piedras pueden estar en tránsito por la vía urinaria y muchas veces el ultrasonido no lo puede detectar. Por eso necesitamos estudios como tomografía y una vez que hacemos la tomografía, entonces podemos identificar dónde está la piedra, de qué tamaño es, las posibilidades de que el paciente las pueda expulsar o no. Si son piedras pequeñas de menos de 5 milímetros, medio centímetro, el 90% de las veces el paciente las puede orinar, muchas veces le ayudamos con medicamentos antiinflamatorios y algunos otros medicamentos especiales que damos para relajar los músculos del ureter, que es el tubito que lleva la orina desde el riñón hasta la vejiga. Y eso permite que la piedrita pueda transitar desde el riñón y pueda llegar a la vejiga y la pueda orinar el paciente. Si son piedras de más de 5 milímetros, ya las probabilidades de que las pueda expulsar son mucho más difíciles porque son muy grandes para transitar por la vía urinaria. ¿Y cómo se opera eso? Y si está en el riñón, hay algunos métodos especiales, por ejemplo, hay un tratamiento que se llama litotripsia extracorpórea, que es una máquina externa que le podemos poner al paciente que da ondas de ultrasonido y esas ondas de ultrasonido van al riñón, a donde está la piedra, y fragmentan la piedra para que la piedra esa que mide 7 milímetros, 8 milímetros, 1 centímetro, 1 centímetro y medio, pueda el paciente expulsarla en fragmentos pequeñitos, que la pueda orinar en fragmentos pequeñitos. Si la piedra es pequeña, podemos hacer procedimientos en el salón de operaciones y entramos por la vía urinaria, por la vejiga, en salón de operaciones, con el paciente dormido, con algunos equipos especiales. Ah, ok, no es que va a ser disquea, lo bruto sí funciona y entonces va a doler horrible. No, 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 hay que dormir al paciente porque nosotros... Eso es anestesia general. Anestesia general, porque nosotros tenemos que entrar con nuestros instrumentos, esos se llaman ureteroscopios, algunos otros equipos especiales, que nos permiten entrar por toda la vía, estamos hablando de instrumentos que pueden tener un diámetro de 4 milímetros, 5 milímetros, y entramos toda la vía, vemos dónde está la piedrita, la podemos fragmentar dentro del cuerpo del paciente para extraer los fragmentos o en algunas ocasiones cuando las piedras miden 3 milímetros, 4 milímetros, aunque le esté causando dolor al paciente, podemos extraer la piedrita con algunos equipos especiales. ¿Estas enfermedades de piedras en los riñones se ven más en mujeres o en varones? La mayor parte de las veces es en varones, la mayoría de los pacientes que se atienden y estadísticamente está demostrado que los varones sufren más que las mujeres de litiasis en los riñones. Puede ser un poco por el tema de la ingesta de líquidos, probablemente los varones pues se descuidan... ¿Comen menos saludable también? Comen menos saludable, se descuidan un poquito más en el tema de hidratación. Ayer comentábamos que es bien importante, sobre todo en los países como los nuestros, en donde hay altas temperaturas, alta humedad, entonces nos deshidratamos más frecuentemente y necesitamos ingerir mucho más líquidos. Exactamente, 3660819 lo tiene en pantalla y 3660807, hemos habilitado ya dos líneas, gracias a ustedes, porque nos llaman bastante todas las mañanas para conversar directamente con nosotros. Estamos esperando su llamada, si tiene algún tipo de pregunta para la doctora, que es urologa y estamos tocando el tema de las piedras en los riñones tan importante y que le ocurre pues a tantas personas. Doctora, ayer hablábamos también de la ingesta de agua, que hay personas que buscan reemplazar la ingesta de agua a través de jugo, de té frío, de aguas carbonatadas que no necesariamente son sodas, a veces lo reemplazan por soda, pero a veces por aguas carbonatadas que ahora están muy de moda, porque no tienen básicamente ningún valor nutricional, no aportan sodio, no aportan calorías, pero saben rico, saben a una soda, yo me confieso que me gusta, pero usted nos comentaba que no son tan beneficiosas nada, siempre tienen, así como que la carabela siempre ñata. Exactamente, algún compuesto químico, por ejemplo las burbujas, se forman porque las bebidas son adicionadas con un compuesto que se llama ácido carbónico, entonces eso lo ayuda a producir las burbujas a todas las bebidas carbonatadas, las sodas, el agua, cualquier bebida que tenga gas, necesita ese producto para poder producir ese gas dentro de la botella, entonces esos compuestos nosotros los tenemos que metabolizar y también nos ayudan o nos promueven que tengamos algunos problemas de las sales que se eliminan normalmente en el riñón, así que por ejemplo las bebidas carbonatadas tampoco es saludable tomarlas en exceso, lo preferible es agua natural. Ok, repetimos porque me parece súper importante, porque conozco tanta gente que me dice no tolero el agua. Sí, sí, sí. O la tolero cuando tengo mucho calor, la tolero cuando estoy entrenando y porque ya me estoy deshidratando, pero es que ese no es el único momento en el que hay que tomar agua. Exactamente. ¿Qué hace esa gente? ¿Qué es lo que usted recomienda? Lo que nosotros le recomendamos frecuentemente al paciente es que trate de combinar el agua con alguna bebida que le dé sabor un poquito, que le cambie un poquito el sabor al agua, o alguna bebida saludable como jugos naturales de cítricos, jugo de naranja, limón, toronja, que probablemente le pueda añadir un poco de estos jugos naturales y le cambie un poquito el sabor al agua y tal vez puede ser un poquito más placentero tomarse, le recomendamos siempre un litro y medio de agua. Es difícil porque en verdad a todos se nos hace difícil tomar agua, porque no tenemos la costumbre de tomar agua. ¿La limonada aplica? La limonada aplica, el jugo de naranja, también pues en el supermercado podemos encontrar jugos de cranberry, que también como mencionábamos ayer, incluso ya este jugo como es alto en vitamina C, tiene alto contenido de vitamina C, se recomienda incluso para los pacientes que sufren de infecciones de vías urinarias y para los pacientes que sufren de piedras en los riñones crónicamente, porque disminuye la posibilidad de tener infecciones y de tener piedras en los riñones. Así que podemos ayudarnos un poquito con la ingesta de cítricos. Aquí en Panamá afortunadamente tenemos muchísimos cítricos. Hay naranja, toronja, limón, hay piña, fresa. A mí me encanta y la fresa también. Y dicen que tenemos de las mejores piñas, he escuchado a muchos venezolanos que dicen la piña es rica, pero nada como la piña panameña. Sí, bueno, demuestra hasta que exportamos muchísima piña y entonces, y bueno, tenemos que aprovechar esos recursos que nosotros tenemos en el país. Tenemos una llamada, doctora, me encanta que cuando llaman los varones que se atreven a hablar con nosotros, me encanta. Señor Foket, me dijo que es desde las Acacias, el nombre? Enrique Puentes. Enrique, buenos días, corazón. Sí, buenos días, mire, mi pregunta es, ¿los cálculos biliares se pueden eliminar por los riñones? ¿Los cálculos biliares se pueden eliminar? Gracias por su pregunta, amor. Bueno, los cálculos biliares están en otra localización porque están en la vesícula biliar. Y ellos son producidos por las sales que se excretan del hígado a la vesícula. El hígado secreta bilis y la bilis se acumula en una estructura que se llama la vesícula biliar. Ella ayuda al metabolismo de la comida, pero en el intestino. Entonces, específicamente o más comúnmente de las grasas y entonces algunas veces esas sales que están acumuladas en la vesícula biliar también se van acumulando y van formando piedritas. Si son pequeñas porque el conducto también por donde la bilis tiene que ser excretada al intestino es un conducto muy pequeño. Muchas veces hay personas que generan lo que se conoce como barro biliar, que es como arenilla que se va formando en la vesícula biliar y muchas veces ese barro biliar puede ser ajustado con facilidad. Pero otras veces, cuando ya se forma una litiasis o una piedrica como tal, la mayoría de las veces hay que operar la vesícula y extraer la vesícula. Una bolsita, a veces se extrae una bolsita llena de piedras porque las piedras son o no son suficientemente pequeñas para pasar por el conducto ese que tienen que pasarlo al intestino. Entonces, muchas veces las piedras pues no se pueden expulsar. La mayoría de las veces se opera la vesícula para poder sacarla completa con todas las piedras que ha producido. Tenemos más llamadas, doctora. Gracias, Enrique, por su pregunta. Ahora nos llaman desde la chorrera. A ver, Marisol, buenos días, Marisol. Sí, Gisela, ¿cómo estás? Bien, mi amor. La pregunta es que quería saber si las piedras que ellos no tienen en los riones se ven a simple vista por tocar el cuerpo o es porque en estos días yo estaba tocándome aquí al lado de la cintura y sentir una pelotita. Entonces, si es de grasa o es algo sobre piedra. No sé, quería que me aclarara la doctora, por favor. Gracias. Gracias, Marisol. Ella se siente una pelotita al lado de la cintura, dice, que si se puede sentir una piedra. En realidad no, los riñones están, el abdomen de una persona está dividido en dos compartimentos. Un compartimento anterior, que es donde están todos los intestinos, y un compartimento posterior, que es donde están los riñones. Y el compartimento donde están los riñones es más hacia la espalda que hacia la parte de adelante del abdomen del paciente. Entonces, pues si se siente una pelotita es mejor que vaya al médico porque puede ser algo debajo de la piel o puede ser un órgano interno que está inflamado, con alguna patología. Pero las piedras no se pueden palpar a través de la piel porque los riñones están bastante profundos en la parte posterior del abdomen. O sea que difícilmente pudiera ser... Es difícil que se pueda palpar, exactamente. Difícilmente se pudiera... Sí, es mejor que acuda para que la evalúen. Probablemente no sea ninguna cosa de gravedad, pero es mejor que un médico la examine y determine si en realidad se trata de algún problema de la piel o algo interno. Sí, muchísimas gracias por todos los que nos han estado llamando en esta mañana. También, por supuesto, a los que nos escriben a través del Twitter. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Next Noticias. Por supuesto, doctora, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros una mañana más. Encantada, encantada, de verdad. Y ojalá sean muchas más las veces para que nos saque de la profunda oscuridad que tenemos de cosas que ignoramos. Muchísimo gusto, porque de verdad que a veces estamos un poquito alejados de la información. Y también nosotros como médicos muchas veces fallamos en darle un poquito de docencia a nuestros pacientes. Así que, encantada, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Están bienvenidas. Muchas gracias. 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 Gracias.